Chavales, increíble día que se ha levantado con niebla y con lluvia. Está el día realmente espectacular. A mí la verdad que me encantan estos días, aunque me moje un poquillo. Pero fijaos cómo cambia el ambiente los días estos. Como todo se ve mucho más misterioso así con la niebla entre los árboles y esta fina lluvia cayendo. Vamos a ir como siempre a la casita de los duendes a ver qué es lo que ha pasado con el nido ese que les dejé y el trapito. Los días estos son bastante buenos porque los duendes aprovechan para acumular agua dentro de sus casitas. Yo estoy convencido de que estos seres tienen como una especie de bodegas donde van almacenando el agua cuando llueve porque aquí en esta ciudad la verdad que llueve bastante pero bastante poco. El lente está perfecto de la cámara. Yo los días y disfruto muchísimo chavales la verdad. Está apretando la lluvia bastante ahora. Vamos a ver qué ha pasado con eso. Estoy intrigado. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale, en primer lugar el cacharrito está lleno de agua porque como ha estado lloviendo pues esto vamos a dejarlo boca abajo si no se va a llenar de agua. Lo primero chavales vamos a limpiarlo un poquito porque como han caído o venga vamos a llenárselo. Vamos a llenárselo mejor con agua limpia. Aunque el agua de lluvia la verdad que seguramente sea mejor que esta. Ahí estamos. Bueno, ya que tienen agua limpita les voy a dejar también una manzana dentro. Fijaos chavales, se lo han llevado. Se han llevado la especie esa de nido que les dejé y el trapito se lo han llevado. Se lo han llevado. Y el lápiz, fijaos que el lápiz está aquí abajo. El lápiz está aquí abajo. O si lo han dejado ahí, no lo voy a tocar. Seres elementales del bosque. En el día de hoy, en el lluvioso día de hoy os traigo una manzana. Porque yo siempre voy a estar aquí trayendo comida. Y bueno, hoy os he traído una manzana que sé que os gusta bastante. La voy a dejar aquí con vuestro permiso. Está lloviendo bastante ahora. Lo que pasa es que la Spirit no se me puede mojar apenas. No sé cómo se estará viendo. Porque le cambié el lente para que no se queden acumuladas las gotas. No sé cómo se estará viendo. Yo supongo, chavales, que lo estaréis viendo bien. Bueno, vamos a dejar la Spirit Box. Me la voy a dejar guardada. Pero encendida. O no. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dejarla aquí dentro con el permiso de los duendes. Porque aquí no llueve. Vamos a dejarla ahí dentro. Y me voy a sacar la aplicación del móvil. Para ver si estos seres están aquí ahora mismo conmigo. Como este móvil se puede mojar, pues no hay problema. Desbloquear. No, esto no es fuera. Fuera. Vamos allá. Seres elementales del bosque. ¿Os podéis manifestar delante de este aparato? Increíble. Está al lado de la manzana, tío. Ha sido justo decirlo. Ha sido justo decirlo. Tío, tío. Tío, tío. Qué flipes, tío. Hostia, que me caigo. Qué flipes. ¿Habéis visto? Está al lado de la manzana. ¿Habéis visto? ¡Eh! Y la Spirit Box. Chavales. Vosotros estáis viendo lo que está pasando. Se han activado justamente a la vez el detector este por infrarrojo y el de la cámara. Y aquí, justamente aquí al lado del vasito, ha detectado al duende, al pequeño ser. Es flipante, tío. ¿Estáis bien, seres elementales? Vale, vale. No vea cómo está lloviendo, tío. Pero aún así, vamos a ver si detectamos algún otro por fuera. Ahí parece que está detectando algo. Seres elementales del bosque. ¿Os podéis manifestar ahora para que os pueda ver? Mira. Justo decirlo. En el árbol. Ahí hay uno en el árbol. Vamos a ver si se le ven los movimientos humanoides. Como en el último vídeo. Sí, 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 sí. Sí. Se está viendo como una persona ahí. La Spirit. Está saltando la Spirit ahora. Mira, mira. Fijarse, chavales. Fijarse qué maravilla. Oye, pero esto es un ser bastante alto, eh. Fijarse que es humanoide, eh. ¿Pero esto qué es, tío? ¿Quién eres? ¿Eres un espíritu? Está ahí parado, tío. En el árbol. Vamos a ir hacia él, chavales. A ver qué ocurre. ¡Eh! Ha desaparecido. Ya esto no lo detecta. Está bien la cámara, sí. Ha desaparecido, chavales, cuando me he acercado a él. Ya no lo detecta. ¡Eh! Se ha cambiado a ese árbol. Ahora está en ese otro. Tío, qué paranoia esto. ¿Estás jugando conmigo? No. 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 No sabe la espíritu, porque antes había saltado, antes había saltado, no, ahora está completamente apagada. Ahora está completamente apagada y de momento la manzana sigue aquí. Hoy no se escucha el llanto del bebé o de lo que sea que llore. Con este chupito, chavales, vamos a hacer una prueba. Les voy a traer miel, a ver si es cierto eso de que la miel les gusta a los duendes. No sé si llevarme este o dejar este y traerme otro con miel, eso es lo que voy a hacer, porque este le puede servir para el agua, para algún zumito que le traiga, así que le dejaré otro de eso con miel, a ver si la miel les gusta, porque según lo que he estado investigando, a los duendes les gusta casi todo lo dulce y la miel supuestamente es una de ellas. Chavales, muchos me habéis preguntado cuál es el origen de los seres elementales. Supuestamente los seres elementales son seres interdimensionales que ayudaron a Dios a la construcción de los cuatro elementos de este planeta. Primeramente intervinieron los seres elementales del fuego, conocidos como salamandras o dragones. Estos seres ayudaron a quitar ese gas nocivo de la tierra y una vez que ese gas se evaporó, vinieron los seres elementales del aire. Los seres elementales del aire ayudaron a construir los cielos. Una vez que los cielos estaban construidos, esa especie de nubes que se crearon se transformaron en agua, empezó a llover y ahí aparecieron los seres elementales del agua, como son las ninfas, las nereidas, las sirenas. Y por último, cuando ya la tierra estaba más o menos asentada, intervinieron los seres elementales de la tierra, conocidos como gnomos o duendes. Qué casualidad. Y estos gnomos o duendes ayudaron a hacer que el suelo sea fértil. Empezaron a plantar árboles, crearon las rocas y se dicen que estos seres son muy trabajadores. Como los enanitos esos que salen en el señor de los anillos que construyen minas, pues estos seres igual, siempre están escarbando en los huecos de los árboles para construir sus ciudades subterráneas. ¿Os habéis dado cuenta, chavales, que ha sido mencionar duendes y la espiria ha empezado a pitar, chavales? Joder, tío, es que es flipante. Es flipante todo. Y bueno, me voy a ir de aquí porque yo sé que los seres elementales están esperando que me vaya para coger la manzana porque seguramente estén hambrientos. Y chavales, ha sido el vídeo espectacular. Hemos logrado captar a dos seres de estos mediante la app del móvil. Y nada, chavales, espero que hayáis disfrutado de este vídeo tanto como yo. Espero que os reventéis con un buen like y nos vemos en el siguiente vídeo.